Antes de hacer ejercicio, después de hacer ejercicio, cualquier momento del día, aunque aconsejan muchísimo que sea, por ejemplo, en ayunas, es bueno tomarse un juguito natural, ojalá que los ingredientes, las frutas o las verduras estén fresquitas y no congeladas, para tener buena digestión, o bueno, dependiendo también del propósito, del beneficio que estemos buscando. Ya lo habíamos dicho, hoy vamos a preparar cinco jugos, vamos a hacer, a ver, por aquí tengo, un smoothie para el bronceado, otro para el anti-envejecimiento, otro para el cuidado de la piel, uno para la alegría, y también vamos a hacer uno revitalizante. Está con nosotros la nutricionista Ana María Gutiérrez. Ana María, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Ana María, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? ¿Es bueno o aconsejan tomárselos en ayunas o puede ser en cualquier momento? Pues sí es cierto que los jugos que tú tomas en ayunas, vas a tener más absorción de todos los nutrientes, pues porque tu cuerpo está abierto para recibir lo primero que tú le vayas a dar. En muchos casos, yo recomiendo también que se puedan tomar suplementos en ayunas, por ejemplo, el cloruro de magnesio, el bicarbonato, porque eso va a activar todo nuestro sistema inmunológico, nos va a alcalinizar el organismo, y después sí podemos empezar con un batido, bien sea de frutas o bien sea de vegetales, dependiendo de la actividad que tengamos durante el día. Bueno, hemos escuchado también que aconsejan que para no subir de peso, cuando hagamos estos juguitos, que nada más haya una fruta, que el resto sea verdura. Eso, por ejemplo, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, sí, tiene muchas cosas de cierto y también tiene mucho de cierto que hay ciertas frutas que no es tan aconsejable mezclarlas. Por ejemplo, es muy importante que no mezclemos las frutas ácidas con las frutas dulces, podemos hacer mezclas de frutas ácidas, semiácidas y dulces y semiácidas. Esta mezcla de frutas va a permitir un mayor aprovechamiento de la absorción de los nutrientes en nuestro organismo. Se me vino algo a la mente. ¿Qué? ¿Qué tal si combinamos dos frutas? ¿Cuáles? El borojo de chontaduro. Eso es una bomba, potencia. El borojo de chontaduro, para los que no saben, es una fruta, es más bien un afrodisiaco de Cali, del Valle del Cauca. Del Pacífico y el borojo de chontaduro es bueno para darle vigor al hombre, ¿sí me entienden? Entonces, si mezclamos estos dos, se debe mezclar una sola, pero si mezclamos estos dos, es bomba. Es bomba. No descansa, no descansa. Ella dice, es bomba. No descansa, no descansa, manténgalo por seguro. Es bomba, pero también yo aconsejo que el pilar de los batidos tiene que ser que sean deliciosos, ¿no? Hay veces que le demos recetas aguacate con pepino, con chontaduro y de pronto no son tan ricas al paladar. Nosotros, además de tener una buena actitud frente a la alimentación, tiene que ser una alimentación consciente, que nos dé alegría, que nos dé gusto, que las vamos a absorber no solamente del cuerpo, sino también de la mente. Le quería hacer otra pregunta. ¿Hay frutas que, pues es evidentemente más sencillo identificar si son ácidas o dulces, pero hay unas que uno... Neutro. Muy neutras. Por ejemplo, el melón. Hay melón que es muy dulce, pero hay un melón que es como verde-amarillo, que es más simple. ¿Ese dirían qué? Bueno, ese melón, como va en la mitad, lo puedes mezclar bien sea con las frutas dulces o con las frutas ácidas. Una cosa que sí quiero hacer la recomendación es la piña, tratar de hacerla ella solita, porque la piña tiene muchos componentes muy ácidos que de pronto no permiten la buena absorción de los otros nutrientes, de las otras frutas que le vamos a poner a nuestro batido. Manos a la fruta, a la verdura, al procesador. Venga, perdón, me atraveso aquí. Esta vaina. El jengibre. El jengibre. El jengibre. Este jengibre es bueno para la garganta. ¿Esto va para el jugo también? Esto va para el jugo, pero con mucha precaución para las personas que tienen hipertensión, ya que es una planta que nos da mucho calentamiento y hay personas que cuando consumen el jugo con jengibre, entonces les va a dar mareo, se les va a bajar la tensión. Si, lo pone uno a sudar bastante. Es súper digestivo también. Vamos por el primer juguito para que nos rinda el tiempito. Listo, el primer jugo va a ser nuestro jugo para el bronceado, no solamente para adquirir un color muy bonito, sino también para que sea un color duradero. Para mantener ese bronceado. Me encanta la fresa, ¿me comiendo una? Claro que sí. Pero pilas porque eso está contado, está pesado. Bueno, vamos entonces con este smoothie o con este batido para el bronceado y necesitan zanahoria, naranja, fresa, leí bien, zanahoria, naranja, fresa y piña. Bueno, tenemos bastantes frutas. Claro, porque digamos, una de las condiciones que yo tengo para mis batidos es tratar de no usar agua y tratar de no usar azúcar, sino aprovechar todos los nutrientes ellos mismos para que nos den un batido que es tan rico en frutas que nos va a mantener llenos durante mucho tiempo. Los jugos propios de cada frutica. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Eso es brownie? No, señor, esto es una fruta amazónica de nuestro tumaco que se llama acai. Ni lejos, se ve un brownie, yo ya me lo voy a comer también. Yo tomo, que se escribe acai. No, no lo volteo más porque sale una agüita, pero mira. Yo esto lo he comido, lo he probado, lo he probado. ¿Cómo se llama? Son deliciosos. Acai. Acai. O acai, porque es una fruta originaria de Brasil, entonces tiene la que utilizan en Brasil. Acá lo conocen como acai o acai. Es una valla que también ya, gracias a Dios, la encontramos en nuestro país. Listo, entonces, ¿vamos a usar algo de lo que tenemos en la otra mesita? Claro, para este jugo vamos a utilizar el extractor y vamos a utilizar la licuadora. Listo, entonces, ¿en qué te ayudamos? ¿O tú, Solita? Listo, entonces, primero, pues obviamente la zanahoria, ¿no? La zanahoria que es la que nos va a dar el buen color a nuestro cuerpo. ¿Yo qué recomiendo? Pues como es muy difícil encontrar verdura orgánica, entonces yo sugiero siempre pelar los alimentos antes de meterlos al procesador. Por ejemplo, la manzana no hay necesidad de pelarla, pero lo que es la remolacha, lo que es la zanahoria, sí es preferible para quitarle todas las impurezas. El pepino. El pepino también. Ok. Listo, entonces, vamos a empezar nuestra preparación, vamos a empezar con esta herramienta, es un pelapapa, es muy práctico para la hora de hacer los batidos. Yo soy buenísimo para la cocina, ¿en qué le ayudo a pelar? Bueno, entonces tú nos vas a hacer el favor y nos vas a pelar la zanahoria. Veamos qué tan rápido lo vas, Alex, porque el tiempo está cortito. Yo soy, pélela, pélela, que yo soy bueno pelando. ¡Añáñá! Y vea, mire eso, mire eso, mire eso, mire eso, vea. Cualquiera que me diga, uy, ese más no sale de la cocina. Ya se corta. Es que ahí tiene un buen pelador. Es que ese no sale de la cocina. El que yo tengo en la casa no pela así, se me queda atragado, entonces me tengo con el cuchillo. Esa es la clave. Ah, mire ya, rapidito. ¿Listo? Y yo que no le tenía fe a Alex. Mira. Hay que creer, hay que creer, hay que cortarle el rabito, el rabito, le decimos. Otra recomendación es cortarle las partes duras a nuestros vegetales o a nuestras frutas para conservar el filo de nuestras herramientas, como la cuchilla del extractor. Ok. El rabito y la puntita. Vamos a coger una zanahoria de tamaño grande y la vamos a poner en nuestro extractor. ¿Para cuántas porciones es lo que vamos a hacer? Para un solo batido. Un batido, un posible. ¿Qué más necesitas? Te vamos pasando, Ana María. Entonces la gente a veces dice, a mí no me gusta el extractor porque no se aprovecha todo el vegetal, no se aprovecha toda la fruta. Lo que yo les digo es, todo lo que sale en el extractor es la esencia. Es la esencia, es el juguito. Es la esencia. Entonces esto es lo que más nos hace porque entra directamente a nuestro torreto sanguíneo. Pero eso no es como si uno colara el jugo y se queda ahí la fibra como los nutrientes, las vitaminas. No, son dos tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble. Lo que hacemos en la licuadora se llama fibra insoluble, que entra directamente por nuestro intestino y es absorbido por esa vía. Mientras que los que son en extractos, nosotros tenemos más aprovechamiento de los nutrientes porque entra directamente a nuestro torrente sanguíneo. Entonces vamos a coger nuestra licuadora. Doctora, qué mal de pelo. Bueno, me puedes ir pelando estas zanahorias y esta remolacha. Ah, más zanahorias. Y el pepino. Ah, le gustó, le gustó, le gustó. Listo, entonces vamos a poner... Ahorita le pelamos el pepino también. Vamos a poner el jugo de la zanahoria. Vamos a poner... ¿Por qué cambias de instrumento, de máquina? Bueno, digamos que yo podría acá poner la zanahoria, pero entonces, ¿qué pasa? Yo necesito que mi batido tenga algo líquido para que no se me vaya a trabar la máquina. Entonces, por eso, yo le pongo la mitad en líquido y la mitad en fruta. Claro, sí, eso pasa con la licuadora, que uno puede poner todo sólido porque no licúa. Entonces, le vamos a poner también un poquito de jugo de naranja, una gotica. ¿Cuántas naranjas? ¿Cómo me quedó? El jugo de una naranja. Una naranja. Perfecto. ¿Hay que ponerla ya también en el extractor? Vamos a ver si le funciona en el extractor. Sí, si quieres, puedo seguir poniéndolo en el extractor o me puedes seguir pelando la remolacha. Esa, quiero verlo con la remolacha. Yo le sigo pelando, tranquila. Listo, vamos a poner el contenido de una taza de fresas a nuestro batido. Vamos a ponerle el contenido de una taza de piña. Ya troceadita, ¿no? Ya troceadita. Yo recomiendo, hay ciertos suplementos que nos van a dar mayor absorción de nutrientes. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo ponerle a este batido un suplemento ayurveda que se llama amalaki. No sé si de pronto ustedes los han escuchado. ¿Amalaki? Sí. Yo tomo una bebida de amalaki. Amalaki. Sí, señora. Entonces, este viene amalaki en polvo. Le vamos a poner un poquito a nuestro batido. Uy, yo no la conocía. Yo, la verdad, sí no la conocía. ¿Qué propiedades tiene para los que no conocen de pronto? Bueno, el amalaki es una fruta de la India. Parece una cebollita. Entonces, ella tiene muchísimo contenido en vitamina C. ¿Para qué nos va a ayudar? Para problemas del sistema respiratorio. Si de pronto tus hijos tienen asma. Si de pronto tus hijos se enferman mucho en el colegio porque tienen muchos virus respiratorios. Entonces, por su alto contenido en vitamina C, es un suplemento ideal para ponerle a todos nuestros batidos. Y mejorar el sistema inmunológico. Perfecto. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Como aquí no solamente estamos haciendo, no estamos cortando, licuando y ya, sino que también estamos explicando cada cosita que es lo que tiene y como sus beneficios, sus bondades. Pues, son las 9.32 de la mañana. Tenemos boletín informativo con Claudia Cano. Y ya volvemos contigo a terminar este juguito y los otros cuatro. Magia, magia. Aquí está nuestro primer batido. Así es. Este era para potenciar el bronceo, ¿cierto? Y el bronceo. Y mantener el color. Puede ser una semana antes de que te vayas de vacaciones y después te lo puedes seguir tomando para mantener el color. Una semana antes, pero todos los días. Todos los días. Ahí hacerlo con frecuencia. Ajá. Bueno, para los que apenas se están conectando con nosotros, estamos haciendo unos batidos con algunos beneficios muy puntuales. Vamos a hacer cinco. Este es el primero. Ese es un batido o smoothie para bronceado. Y aquí en este tarrito hay zanahoria, naranja, fresas y piña. Piña. Esos tres ingredientes. Listo. Aquí está el primerito. Ábrelo, ¿pruebamos? ¡Pruébalo! Fondo blanco, fondo blanco. Yo me lo tomaría fondo blanco, pues está delicioso. Bueno. No tengo gripa. A ver, a ver. Recuerda que no tiene ni agua ni azúcar. Y sabe dulce. Por la pina. A mí me gustó. Está delicioso. Pues yo no me bronceé, pero bueno, pues también igual tiene un aporte increíble de vitaminas y minerales, ¿no? ¡Salud! 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 Estos juguitos, ¿por cuánto tiempo los podemos tomar máximo? Bueno, estos jugos es importante recalcar que tienen un periodo de vida muy corto, menos de 24 horas. ¿Por qué? No es que se vaya a dañar, no es que se vaya a pichar, pero... Eh, qué pena, pero sí. No es que se vaya a qué. ¡Ey! Tranquila, que todos estamos todavía así con el lenguacán. Pero sí, empieza a haber una oxidación en los nutrientes, entonces ya va a empezar a perder un poco la calidad. Es importante, si ustedes quieren adquirir alguno de estos productos, ahora lo pueden hacer a través de la plataforma de Uber Eats, que hoy precisamente está cumpliendo un mes de servicio. ¿Cómo va a decir? Y uno pide un jugo y le llega ese jugo. Y te llega, pero rapidísimo. Recién preparado. Recién preparado, fresquito, frío. Eso es mejor que los juguitos que uno ya consigue, ¿no? Que ya están listos y que le echan conservantes y todo eso. Claro. Como planes detox. Ajá, claro. En este jugo, como tú te podías dar cuenta, cero azúcar, cero agua. Y entonces, como la zanahoria pasó por un proceso de centrifugado, es importante que se consuma en menos de 24 horas. Entonces, no es que yo hice una jarra y la guardo para mañana, pero todavía me sabe bien. Sí, posiblemente te va a saber muy bien, pero posiblemente ya no te va a ofrecer el mismo beneficio medicinal. Ya le estoy agarrando el saborcito a esto, está muy rico, le estoy agarrando el saborcito. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otro podemos hacer? Bueno, vamos por el segundo. ¿Qué es? Vamos a hacer y vamos a hablar del cuidado de la piel. ¿Cómo mantener nuestra piel hidratada? Si tenemos problemas de resequedad, de dermatitis. ¿Cuáles son los alimentos que mejor me convienen para mantener mis células y mi piel hidratada? Entonces, necesitamos manzana, papino, melón. ¿Cuáles son las cantidades o las proporciones? Bueno, digamos que estas tres frutas son las que mayor beneficio nos ofrecen, ya que las moléculas que encontramos entran directamente a la sangre también. Cosa que de pronto no pasa con el agua de grifo. Tú tienes el agua de grifo y esas moléculas de pronto son muy gruesas, que no alcanzan a penetrar la capa celular. Entonces, es muy importante nosotros tener estos alimentos. ¿Hidrata más esto que tomar tres vasos de agua en una, por ejemplo? Sí, señora. Entonces, también hay tips para nuestra agua. ¿Cómo podemos potencializar nuestra agua? Nuestra agua llega muy llena de impurezas, de químicos, metales pesados. Yo les sugiero a los que puedan conseguir este producto que se llama la plata coloidal, que es un antibiótico natural. Eso es lo que llevan los astronautas para la NASA. ¿Y eso qué es? ¿Lo que llevan los astronautas para la NASA? Sí, señora. ¿Sí? ¿Y el agua que consumen en la NASA? Digamos que no. Digamos que este es de 100 mililitros. Este te puede costar alrededor de unos 70 mil pesos. ¿Y cuánto dura? Esto te puede durar para toda tu familia casi tres meses. ¿Y es costoso? Es horrible. No, no es tan costoso. Ah, no es costoso. Pero, ¿y eso qué es? ¿Eso es plata? ¿Es la plata? Es la plata, plata que siempre se ha utilizado desde la antigüedad para el tratamiento contra las bacterias. Entonces, si nosotros hacemos cualquier jugo o si nosotros tenemos nuestra jarra de agua, es importante que le apliquemos una cucharadita a nuestra agua para volverla más alcalina. ¿Qué quiere decir? Que va a tener mayor absorción en nuestras células. ¿Una cucharadita por cuánto de agua? Por un litro de agua. Por un litro de agua. ¿Y si yo le echo una cadena de plata? ¿No? ¿Para chiste? ¡Fuá, fuá, fuá! ¡Fuá, fuá! ¡Fuá, fuá! Entonces, ya saben, una cucharadita por cada litro de agua para potenciar el agua. Para potencializar. Entonces, la pequeña variación que yo les quiero hacer y la invitación es este jugo, que le vamos a dar más aporte de hierro, más aporte de clorofila, porque le vamos a poner espinaca, le vamos a poner pepino, que también son vegetales que tienen muchísimo contenido en agua y es lo que nos va a permitir la absorción celular. Listo. Mano a la obra. Listo. Este jugo lo vamos a hacer en el extractor. Entonces, se recomienda cuando vayamos a utilizar el extractor, primero utilizar los vegetales o las frutas que tengan más fibra. Entonces, vamos a empezar con la espinaca, vamos a poner la piña, la manzana, el pepino. ¿Y eso por qué? ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué? Porque estos elementos tienen más fibra, nos van a soltar menos líquido. Y cuando nosotros ponemos, por ejemplo, el pepino, que es muy lleno de líquido, nos va a ayudar a limpiar el extractor y absorber todo eso que se pudo haber quedado ahí en el extractor. Tienes toda la razón. Bueno, entonces, creo que son más ingredientes de los que mostramos ahí en el gráfico, ¿cierto? Este es para las personas que, para añadirle un poquito más de vitaminas, personas que no tomamos de pronto vegetales, para los niños que no les gustan las verduras, pero ya van a ver que el sabor de este jugo va a ser increíble. Ok. Entonces, necesitamos una manotada de lechuga, de espinaca. ¿Espinaca? Espinaca previamente lavada con un poquito de coloidales de plata para retirar los excesos de impurezas. Ok. Entonces, la metemos acá en nuestro extractor. ¿Y qué más? La piña. La piña para la niña. Que es lo que nos va a dar el dulcecito. ¿Usas alguna piña en especial? A menos oler a oro, miel. Pues, a mí me gusta mucho la piña golden, porque es muy dulce. También está... ¿Es más dulce la golden que la oro, miel? Tranquila. Hay una que es todavía más dulce, que es la... Mayonés. ¿Ah, sí? ¿Es más dulce todavía? Pero, entonces, ¿esta qué pasa? Que estas las consigues un poco más grande en tamaño. Sí. ¿Y eso quiere decir que tiene más azúcar natural, más fructosa? Más agua, más contenido de agua y tienen más fructosa, pero fructosa que es muy buena para el organismo, ya que nosotros estamos evitando el uso de azúcar, azúcar procesado, azúcar refinado. ¿Qué pasa si el vaso? Tienes ese al, el recipiente. Entonces, vamos a poner... Se echan todo eso junto, ¿no? Todo eso junto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues, no salió apenas un sorbito. Entonces, para eso vamos a poner... ¿Pero no hay que picar la manzana para meterla en el tractor, no? Solamente hay que lavarla muy bien. No, yo digo como para que quepa ahí, sí. Aquí cabe perfectamente. Son manzanas también pequeñas, no son tan grandes. Pequeñitas, sí. Con todo. Con cáscara, con semillas, con tallos. Claro, la manzana de por sí trae una cera, que esa cera supuestamente la mantiene lejos de pesticidas. Yo, mi sugerencia, traten de conseguir manzanas criollas, manzanas de agua, porque esas manzanas no han sido sometidas a tanta exposición con pesticidas que se necesitan para la exportación, ceras. Entre menos bonitas se vean, más orgánicas son, porque entre más brillantes, más limpiecitas, quiere decir que más cera y más químico le han echado a las frutas. Imagínense, desde que sale de la producción en Chile hasta que llegan a nuestro plato, ¿cuánto tiempo y cuántos procesos han pasado? Claro. ¿Listo nuestro jugo? ¿Y este nuestro jugo? ¿Y esto estuvo listo? Este es nuestro jugo entonces para cuidado e hidratación de la piel. Se toma el clima, se toma frío. Estos vienen al clima. Primero usted habla. Bueno, gracias. Y uno, por ejemplo, puede hacer toda una mañana de jugoterapia. Yo me puedo tomar primero el de bronceo, luego el hidratante, luego el de adelgazar o no. Claro, y puedes hacer, por ejemplo, para esta época que es muy bueno, los juice detox, que son alimentación que te va de un día, de tres días o de cinco días, a base de jugos, a base de cosas líquidas que van a hacer que tu intestino no trabaje, de pronto haciendo la digestión de alimentos enteros, te va a ayudar a reducir peso, a eliminar toxinas, a desintoxicar la sangre, a subir la energía, a mejorar la piel. Está delicioso. Bueno, lo alcanzamos a hacer aquí en vivo los otros juguitos, pero sí los vamos a mostrar y tú no lo explicas rápidamente. Este, anti-envejecimiento. Ingredientes. Listo. Perdóname, entonces está. Naranja, fresa, banana, acai. Ajá, entonces vamos a coger el jugo de una naranja, de dos naranjas, la vamos a poner en la licuadora, le vamos a poner una taza de fresas, un banano y una taza de acai, que ya lo podemos conseguir en cualquier supermercado de cadena. Estos son frutas ya colombianas, entonces hay que apoyar el producto. ¿Productos colombianos, sí señora? Acá ya lo están haciendo. ¿Eso qué fruta importa? No señor, colombiano. Bueno, usted se va a tomar ese, yo me tomo ese, entonces. Eso lo ponemos todo en la licuadora y ya. Eso lo ponemos todo en la licuadora y ¿qué pasa? Que las ahí podemos ver el color, esto nos aporta una gran cantidad de antioxidantes, antioxidantes que nos hacen que nuestras células estén limpias, que nos mantengamos alejados de los radicales libres, entonces ¿qué pasa? Nuestras células van a estar hidratadas y nos va a evitar que nos salgan arruguitas. ¿Cómo? Hagamos dos ya. Listo, y este también todos los días lo podemos tomar. Este lo podemos tomar todos los días, si quieres, antes de una rutina de ejercicio, porque te va a dar mucho aporte de energía, por el banano, por la fresa y por la naranja. Además, si quieres le puedes añadir un suplemento como el guaraná. Ya, listo, nos vamos entonces con el batido de la alegría. ¿Eso son esos tres ingredientes nada más? Sí, señora. Entonces, acá el ingrediente estrella es el copoazú, también producto nacional. ¿Y ese qué es? El copoazú es prima del cacao, entonces tiene... ¿Es prima hermano? Prima hermano. ¿Y sabe a chocolate? No, sabe un poquito a la fruta, porque nosotros pensamos que el cacao son semillas, ¿no? El cacao es una fruta exquisita, llena de antioxidantes y de flavonoides. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Con la mezcla con el banano, que ya todos conocen que el banano nos va a aportar muchísima energía también. Tiene flavonoides, nos va a ayudar a la estimulación y producción de serotonina, que es lo que nos mantiene felices. También con la melatonina, por ejemplo, para personas que tienen problemas para dormir. Y la piña también nos va a aportar ese contenido calórico que nos da la energía y también nos va a subir el ánimo. Vea, me lo tomé todito. Bueno, Ana María, si la gente quiere tener más información acerca de jugos, preguntas, ¿tienes redes sociales? Claro, pueden buscarnos a través de Facebook, de Instagram, de Twitter, en Curiwahi, se escribe K-U-R-I-W-A-J-I, smoothies y superfoods bar. También lo que les comentaba, nos pueden pedir a través de Uber Eats. Pueden buscarnos, de pronto si ustedes están, nosotros estamos ubicados en Cediritos, si ustedes están fuera de este rango. También pueden ingresar a la plataforma de Uber Eats. Allá encuentran todo nuestro menú, nuestros batidos, nuestros suplementos. En nuestra cuenta de Instagram encuentran tips, encuentran ingredientes, encuentran la descripción más detallada de cada suplemento, ayurveda, infusiones, hierbas medicinales. Por dicho, la GM Clara. Salud. Salud. A la María, muchas gracias por venir. Gracias, Ana. No, gracias a ustedes por la invitación. Y salud y que sigas cada vez mejorando, mejor dicho, el nuevo jugo volando. Bueno. Tomando esto en un mes, vamos a estar 10 años más jóvenes. Más jóvenes. Más jóvenes. Más bellos.